Los gastrotricos son un grupo de animales microscópicos que habitan tanto en el mar como en las aguas dulces. Se han descrito alrededor de 800 especies. Son detritívoros y suelen deambular por el sedimento en busca de su alimento. Su cuerpo está recubierto de sedas o pelillos que les confieren el característico aspecto. Una singularidad de estos organismos es que poseen un número constante de células en su cuerpo. El crecimiento, por tanto, no se debe a un incremento del número de células, sino al engrosamiento de cada una de ellas. Esta característica, que comparten con otros organismos, como los rotíferos, se denomina eutelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!